Cuba Información Hace un año el gobierno golpista de Bolivia, sumiso a Estados Unidos, rompía relaciones con Cuba y expulsaba a su brigada médica. Cuyos especialistas fueron un paliativo al déficit sanitario y ayudaron al diseño del sistema único de salud que comenzó a desarrollar el gobierno de Evo Morales. El presidente ahora electo, Luis Arce, dice que el régimen de facto privó al pueblo boliviano del acceso a la medicina cubana. Y por eso ha reiniciado ya los contactos con Cuba. Quienes se quedaron sin los servicios de la brigada médica solidaria que en 14 años llegó a salvar 110.000 vidas. Se hacen una sola pregunta. ¿Cuándo regresarán a Bolivia las médicas y los médicos cubanos?